Y bueno amigos de Linterna Informativa nos encontramos aquí en las instalaciones de Zacatenco en donde les traemos un super reportaje, me encuentro aquí con mi amiga y compañera Keila. Keila, un gusto. Hola, mucho gusto Pepe, un saludo amigos de Linterna. El día de hoy yo les traigo una pregunta, a ver, ¿cuántos y cuántas no crecimos con triunfos robados? La verdad, es que de chiquita todo mundo quería ser porrista, ¿quién no quería imitarlas? El día de hoy vamos a saber qué es lo necesario para ser una porrista y qué se necesita. Así que nos encontramos con la capitana de Burros Blancos de Liga Mayor, Itzel. Hola, ¿cómo están? Muy bien Itzel, a ver, cuéntanos un poco de esta labor de ser porrista. ¿Una porrista nace o se hace? Yo creo que se hace, porque por ejemplo, aquí hemos tenido niñas que llegan así sin saber nada, sin nada, que en su vida ha hecho ejercicio y pues se acoplan súper rápido, les enseñas como las técnicas, les dices como las mañas y pues sí, hay niñas que sí lo pueden lograr. Incluso llegan niñas que les gusta más cargar, les gusta más subir, pero son más buenas cargando, son más buenas cuidando, en gimnasia. Entonces yo digo que sí se hacen. Itzel, cuéntame un poco, a ver, preséntame aquí a tus porristas y al chico también. Mira, tenemos de este lado a Karime, tenemos de este lado a nuestra novata, ella es Jimena, de este lado a Flor, a Andrea y nuestro chico Mafercito. Le decimos Mafercito. A ver, la que dicen que es novata, ¿qué te llamó para ser porrista aquí de Burros Blancos? ¿Tú sí estudias aquí? Sí, yo estudio aquí, estudio en Ingeniería Textil y bueno, yo las veía entrenar y la verdad pues me gustaba cómo las flyers hacían sus cosas. Me llamó muchísimo la atención y pues quise probar y bueno, yo creo que la coach es muy buena y enseña muy bien y también pues en general todo el equipo, hay muy buenas flyers, bases y todo. Entonces pues si quieren integrarse, pues bienvenidas y también bienvenidos. Bueno, ahorita yo creo que nos van a explicar qué es flyers y bases porque yo estoy como que en cero, pero aquí veo que está lastimada esta chica. Dime, ¿qué pasó? ¿Tienen un arduo trabajo aquí? Es pesado cargar, pero no, no me lesioné aquí. ¿Pero qué opinas acerca de ser porrista? Sí, sí es duro, ¿no? Por las cargadas y todo. Sí, creo que cada flyer o base hace un trabajo diferente, pero sí es pesado. Pero está padre. Ahí como vemos la mayoría son chicas, pero también hay chicos. A ver, cuéntanos tú, ¿qué se siente estar aquí? Bueno, ser porrista es una experiencia fenomenal porque no se vive muy seguido, no es muy común ser porrista a hombre, sino que es una experiencia muy bonita. Se las recomiendo. ¿Y por qué decidiste ser porrista? Bueno, me llamó la atención porque una amiga se integró al equipo y me decía, mira, es que puedo hacer saltos, puedo hacer gimnasia, y eso me llamó mucho la atención. Dije, oh, puedo hacer vueltas de carro, cargar, eso me agrada mucho. Por eso decidí meterme al equipo. Y bueno, a ver, explícanos un poco qué es esto de flyer y base, porque yo estoy como que en cero. Mira, flyers es la niña que vuela, o sea, es la que hace todo, la que se luce, dígamelo así, pero pues también para que ella se luzca es necesario sus bases. Bases son las dos personas que se ponen de este lado para que ella la carguen. Tercero, o spot, es la persona que está atrás y es la que ayuda a aventar, a cachar, o sea, los tres se complementan para que la niña suba y baje a salvo. Ok, a ver, aquí las dos que están ahí, ¿qué opinan acerca de este arduo trabajo, como ya lo hemos mencionado? ¿Ustedes que son flyer, bases, flyer? Y, o sea, ustedes son las que se lucen. A ver, cuéntanos acerca de esto. Bueno, la verdad es que ser flyer también es pesado, porque a pesar de que somos las que estamos arriba, también influye mucho. Para empezar, creo que es quitarte el miedo de saber que estás arriba y que te están cargando dos personas, ¿no? Que tus pies están en la mano de una persona, eso también influye mucho, porque sí da miedo, ¿no? La verdad es que sí da miedo. Y otra cosa es que sí también tienes que tener como fuerza. La coach nos dice cómo tienes que hacerlo. Y creo que sí está también pesado. Es muy padre, ¿no? Cuando te salen las cosas, te sale muy padre, pero sí es pesado. Bueno, pues como ya dijo Flor, sí es algo pesado. Y pues también la flyer se tiene como que apretar mucho, tener mucha fuerza, tanto de las bases como de la flyer. Es trabajo en equipo. Y como flyer sí es algo difícil, porque le estás confiando prácticamente tu vida a tres personas allá abajo. Entonces, pues sí, sí es algo complicado, pero está muy padre.